En el corazón de Marbella se encuentra la urbanización de lujo Jardines del Príncipe para satisfacer a los más exigentes. Toda una invitación al confort, al diseño, la elegancia y al bienestar. Para que compruebe la calidad de las viviendas en la Milla de Oro, les invitamos a visitar el piso piloto. Pida cita previa en las oficinas de Cristina Sekely, Muelle Rivera, Edificio G, Portal 2, Puerta 131, Puerto Banús, teléfono 952 85 80 00 y el 952 81 85 44.